¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy voy a hacer un inaudible Porque hace muchísimos meses que no hago uno Y me lo habéis estado pidiendo Así que por fin os traigo un inaudible Así que vamos a empezar Voy a estar leyendo cosas que no se van a entender Pero por eso voy a estar mirando hacia abajo Porque estoy leyendo un tema que me tengo que estudiar Y ahora sí que empezamos En este vídeo de aquí en una bolsa de nariz, una receta de nariz, un poco diferentes y una vez me gusta mucho manejo mucho parece que hacía un poco de humor esta es una esclava un poco de agua yo creo que estoy de una técnica con el mundo me gusta ver este caso haciendo la laboratoria una medicina muy graciosa la mente que es un poco caliente y un poco clara con la comida y otro poco que es un poco de agua Y que entonces... como cualquiera de ellos le respondo a mi ¡Suscríbete al canal! la mira de la moña como te ponen bien, te lo hago Te lo hago... y te voy a poner la calma que me pongo de pierna del 1 al 12 corte ya te voy a poner el tono y me pongo de ver ahora te voy a poner, pero te voy a poner mi roja y me pongo de un poquito te haré la previa con ti y me voy a la lista te voy a poner en esta teoria por la noche y te recomiendo hacer algo vengado con abogados si te lo voy a hacer con esta guía la gente va a iniciar otra cosa para que comunicarse en un caso de guardia tiene que conectar a la gente con un tema de arte común para saber que dijo que se encontró tanto de agua sea y que lo voy a hacer a la noche o a las semillas de la vida con las técnicas de veo étnica es una gracia y es la palabra comunitaria ante el cuidado de guardia tengo una característica de un desplendimiento dentro de la policía durante el tiempo con un desplendimiento para llegar a la gente con la gente se les van a escapar de la tienda a la gente con la gente con la gente en el calendario en el estudio de entrada de la guardia esto lo voy a hacer para la guardia durante 24 horas a la gente con la gente con la gente con la guardia definitivamente si ahora se ve a la gente con la gente con la gente USB desplendimiento lo voy a ir terminando y Bueno, yo me he puesto este clave para nosotros, que es un mal principio De lo que yo ahora lo tengo a este lo penal también es un punto de los buités cuartos Cosa que no se podía no ser un punto de vista Puede que alivicarse como una coma vea, pero es muy bonita la cosa No es una cosa que la autobúsica se la condena en un teléfono Cuidado la asistencia y la operación de una vía normal Los midiendo compromisos de cuentos permiten a las luces de las situaciones a la menor que denunciar a la rueda de la hora y el lugar de acomodar a las relaciones de las del procedimiento previamente. Ahora, el mando a un par de interés en Cine, y el antes de tres días. Contra la sentencia, puede interpronar con el acuerdo de la violación, o sólo metidamente la plata, los precios y los de la placa, la interior y la interpronación entre los 10 y 20, fundamento, la actividad, la operación en la necesidad de la participación, la en la justicia con una forma de legítima democráticamente en la moneda y un desigual adicción este poder por el Estado con la regulación última que tendrá la vida con la soberanía del pueblo pero este planteamiento es independiente para verificar la existencia por el jurado en la justicia moderna lo que pudiera recuperar el jurado es el tribunal y el domenico los ciudadanos pueden implementar la agencia popular y participar en las misas de justicia mediante la defusión del jurado en la política con el perro que es la ninguna de las claves de intermedio y como los jurados con el acto de la justicia y el tribunal de la justicia la jurada es un derecho y un deber la jurada es un componente de los jurados que está pedido por un magistrado de la ausencia y el sistema de jurado es un español y el que está con el general para realizar los derechos políticos la ley de la justicia se repetirá al tiempo de la amesinación la ley de la justicia la ley de la justicia es un elemento para realizar los derechos políticos y que se han cumplido la ley de la justicia y que se han cumplido con el médico y que se han cumplido la ley de la justicia ya que se abige a la boca del mundo de la cortine o el mundo de la ventana de la ventana de las naciones de astroamericanas volviendo a la ventana de las naciones de las semillas se han apagado como un mundo en el momento de ti ya lo veo si y de repente se ha ido trabajando, no por la conexión de tu vida con la cortina de la cortina de las fibras por el truco adiós para toda la cura son motivos de que seängan en el deber de ser la cura los mayones de 5 años son los que tengan residencia en el equipo en los que tengan grave trastorno por cargados familiares la instrucción de una de las juradas en cuanto tal solo existe en la fase de la revisión y ahora el procedimiento en el tribunal del jurado comienza cuando el tribunal de los jurados digan que te cualquiera existe la abogación y ahora el procedimiento en la revisión del tribunal del jurado el procedimiento solo comienza desde el investigado terminado en la manzana de procedimientos especiales es la salvación de la competencia de los tribunales que se han fijado en el investigado el juez convocará a la agencia preliminar para decir sobre la pertenencia de celebrar el juicio oral según que la acción del imputado renuncia a ella y a la presidencia de la celebración del juicio en otro caso tendrá lugar la abogación en la que se publicarán las pruebas previamente admitidas por el juez y será noida su fiscal que la parte del tribunal sino a la solicitada por ejercicio mediante auto tras sumar el procedimiento en el que proceda el delito se le ocurra en los tribunales del tribunal laboral de acuerdo a la solicitada por el partido de la causa y de evitar la apertura del juicio oral en la notada apertura judicial el juez convocará en los hechos justificados de las personas de la seguridad y de los tribunales reírmente las partes de la persona de la audiencia provincial y más concretamente a la magistrada presidente que haya sido designado en la que el magistrado presidente presenta el poder a plantear las decisiones previas asociadas sin obvio para que el juicio oral el magistrado presidente dictara la autopsia justificada en la que acious Ч? los duele a los cuantos del tribunal de la supervisión de los tribunales de los tribunales las que pudieran apuntar causas de malificación de los criminales la criminalidad penal fue la de los hechos señalada deA braking la prioridad de la admisión de los medicinos deberá proponerse a los codos selegados por la acusación ni la defensa para que pronunciase perdonadmente el cargo mantillo La punto 7.8. La constitución del tribunal del jurado En el día señalado para el juicio oral se procederá a la constitución del jurado Previamente se habrá elegido por su también la ley de candidatos a la provincia de los candidatos a la anticomunicarla con la constitución Sus circunstancias permanentes no cuestionan su presencia de los mandos con la recusación de las escaleras de las escuelas e incompatibilidades que plantean El día del movimiento se habrá componer en general menos de 20 candidatos que ha recusación a serán los sueltos en el acto primario suficiente De lo cual ya será suficiente su presencia de los sueltos para designar los suplentes Para completar los órganos de la visión de la visión de la visión pública Punto número 8. El jurado oral Punto número 9. La tramitación del video oral Se votará lo previsto y el proceso ordinario con las siguientes especialidades Al inicio de la visión de la visión pública Ahora tras la declaración de las calificaciones Los guardias pueden intervenir próximos a la plática de las pruebas teniendo preguntas En cuanto a la lectura de las declaraciones marciales que ustedes van a poder pronunciar con las prácticas como prueba anticipada Aunque el declaración de las contradicaciones se convierta en sus estimaciones a suelar al acta del hoy día Punto 999999999 Pues si les oxidan a los horados Los niveles que se producen en los horados, se ven en 7. 4 4, por supuesto cuando vean el video, ahora vamos a estar paciente no hay probática, no hay problema, no hay problema no hay problema, no hay problema, no hay problema conforme está paciente, no hay problema y bueno chicos, hasta el video de hoy ha sido cortito es algo diferente a los videos que suelo hacer pero si veo que os gusta haré más, por supuesto así que bueno, espero que os haya gustado y si es así, dejadme un like, un comentario y suscribiros si queréis, como siempre y nos vemos en un próximo video chao